Hola a todos y bienvenidos un domingo más a mi canal. Yo soy Esther, este es el canal de Steri in Wonderland, así que si no te has sufrido todavía, suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que subo todos los domingos. Y bueno, en realidad la semana pasada no subí vídeo, Esther hija mía, muy mal. Pero bueno, no pasa nada, tuve muchas horas de trabajo y no me dio tiempo, pero voy a compensaros con un vídeo chulísimo, o un vídeo DIY, el primero que hago en mi canal. Porque ahora está muy de moda la tendencia esta de llevar parches en la ropa, sobre todo en prendas vaqueras, están en mil sitios ahora mismo, y yo me encanta, me encanta porque me parece como una cosa que es divertida, que es customizable, entonces es interesante, es original y me gusta. Pero pensé, Esther tica hija, tú que sabes dibujar y que tienes así un poco de gracia, a ver si consigues hacerte una chaqueta o una prenda denim vaquera personalizada, tú misma dibujando con tus dibujitos graciosos. Y entonces eso dice, digo, venga, voy a intentarlo. Total, que pensé en hacer una chaqueta vaquera con parches, con mis dibujos, entonces la he hecho y en el vídeo de hoy voy a enseñar cómo hacerla y luego tengo una sorpresa al final del vídeo, porque es que, a ver, a ver, es que estoy un poco nerviosa, eh, oh, tengo calor aquí además, estoy en Murcia y ya ha llegado el verano, llega el verano y me acelero. ¡Sí o no! Vista rápida, vista rápida, ¡fuera! Voy a sortear esta chaqueta que he hecho yo misma, entre todos vosotros, porque estoy muy contenta, porque quiero que tengáis una cosita mía, porque también tiene dibujos míos y creo que es algo que me caracteriza mucho y que está muy guay. Y porque somos ya bastante gente del canal, vamos a llegar casi a dos mil, mil ochocientos y pico, pero es porque es, señores. Por cierto, muchas gracias a Anita del canal de Anipils, que si no la conocéis, id a verla, porque qué chica más mona, me encantan sus vídeos, me encanta su canal, me encanta ella, estoy enamorada, monísima. Y me recomendó en su vídeo de favoritos del mes pasado. Y gracias a ella también me ha crecido mucho los suscriptores, así que hola a todos aquellos que vengan del canal de Anipils, y gracias por suscribiros. Y bueno, no me arrolla más, yo os quiero enseñar cómo he hecho esta maravilla de chaqueta. Y si queréis saber cómo participar en el sorteo y verla más detalladamente, ¡quedaros a ver el vídeo! ¡Gracias! 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 Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya encantado, y ahora sí voy a enseñaros la chaqueta más detenidamente. Aquí la tenemos, señoras y señores, ¡Mirad qué mona, por favor! Bueno, lo primero de todo es decir que he comprado una chaqueta, estas chaquetas de Lefty's, que la tenéis en tienda por si a alguien le apetece copiarme la idea, y cogí una talla L porque creo que ahora que me la voy a sortear, pues es una talla que a todas nos viene bien. Si está más delgadita, una talla L, pues se ve así un poco oversize y ancha, y queda también muy chula y está muy en tendencia, y si eres un poco más grande de espalda o lo que sea, pues también te va a venir perfecta, más ajustadita y muy mona. Así que yo creo que está genial para cualquier persona que le pueda tocar. Y ahora voy a explicaros un poco todos los dibujitos que he hecho. Entonces, empezamos por esta parte de ahí arriba, encontramos aquí uno con una sombrilla, y un hombre empodrado en la arena, que es una cosa así un poco extraña, pero está muy guay y muy colorido, muy veraniego. Aquí al lado tenemos el corazón, el corazón partío, con así blanco, rojo y negro, muy propio. Aquí debajo tenemos una fresita asustada, para dejar a borre fresa así que parece que ha visto algo sospechoso. Por aquí por debajo tenemos una casita con tejado de rayas blanco y negro, y una señora con pelo plateado, que la está mirando y parece un poco Simpson, porque es amarilla, pero para mí no es un Simpson, es más bien un alienígena. ¡Ajá! Y está planeando hacer algo extraño en la casa. Por aquí tenemos un piano en la manga, porque el piano me parece un instrumento de música súper chulo, súper bonito, me encanta, y además es blanco y negro, que todo lo que se habla de negro es muy guay, así que un piano no podía faltar. Por aquí por el otro lado tenemos arriba del todo a un señor pelirrojo de perfecta ventadura, bueno, perfecta no lo sé, pero grande es, eso desde luego, con una cara azul muy propio, a lo que nos encontramos todos los días por la calle. Y debajo del señor encontramos a otro señor que quiere pasar de incógnito, pero el pobrecillo tiene el fondo amarillo y está complicado. Eso sí, va con sus gafas de rayas negras y verdes, pues para que no le descubran. Aquí en la manga tenemos una estrellita, muy mona ella, azul, plateada y amarilla, y aquí tenemos una sandía en este bolsillo, muy fresca, muy vera niega y muy colorida. Y por último, en la parte delantera, aquí debajo, una casita a rayas blancas y negras, en la que me encantaría vivir, porque es muy tétrica. En la espalda, que mirad que chula, por favor, es así un poco más de temática, Alicia o Wonderland, porque quería que tuviese una cosa así un poco más identificativa mía o obsesión mía. Entonces aquí lo que encontramos son primero dos cartas, el as de corazones y el as de rombos, y luego un flamenco, como el flamenco del Cricket, ¿Croquet? ¿Cricket? ¿Qué era Cricket? ¿Croquet? ¿Croquet no? Ah, croquet, creo. Con un cuello a rayas rosa y negro muy propio también, y un ojo así un poco loco. Tenemos también una llave, la llave de la puerta que nos lleva al mundo Wonderland, maravilloso. Aquí una casita verde, muy mona ella también, con su chimenea verde a juego. Y aquí un punto de interrogación, porque la vida es así, es incierta y hay que hacerse preguntas. Y ya por último, aquí arriba tenemos a un gato, que yo quería que fuera cine, nuestro gato, que es así un poco naranja, pelirrojo, pero le he hecho los ojos y las orejas rosas, o sea que era un poco raro. Pero bueno, un gatito así gracioso, era necesario para una fan como yo de los gatos. Y luego, lo último es un sombrero, que hace un poco referencia al sombrerero loco, pero bueno, que cada uno puede interpretar un poco de su manera. Y esta es, señoras y señores, la chaqueta que sorteo. Entonces, si queréis ganarla muy fácil, lo que tenéis que hacer, tres sencillos pasos. El primero de todos es estar subiendo a mi canal de YouTube, suscribirse a mi canal de YouTube. Segundo paso es darle a like o a me gusta en este vídeo, manitos arriba. Y el tercer paso sería dejarme un comentario aquí debajo con vuestro email para que pueda ponerme en contacto con vosotros, en caso de que seáis locanadores. Y también contándome cuál es vuestra obsesión o vuestra cosa que siempre tenéis en la cabeza que os encanta, como para mí un poco Alicia, que es como un poco mi obsesión loca. A ver así cuál es la vuestra y así nos conocemos todos un poco más y puede ser una cosa como interesante y guay. Y no os olvidéis sobre todo de lo del comentario que es muy importante porque el ganador va a ser elegido entre todos los comentarios. Así que es muy importante que de verdad me dejéis el comentario. Recordad, con vuestro email y con vuestra obsesión. Y ya por último decir que el sorteo estará abierto dos semanas a nivel internacional. Podéis participar desde cualquier lugar del mundo en el que estéis. Entonces estará abierto hasta el día 12 de junio, dentro de dos domingos, que se cerrará a las 12 de la noche hora española peninsular. Muy importante para sobre todo los que vivís en Sudamérica por allí. Y pues nada, darle a like. Si os ha gustado el vídeo y si queréis que haga más vídeos de este estilo de do it yourself, customizando prendas o demás. Y que tengáis otro domingo genial que yo estoy muy contenta de daros esto, de verdad lo digo. Y un beso enorme a todos. Gracias por verme y hasta la semana que viene. Adiós.